Si, estimado Alfredo, yo también he estado revisando la prensa, hay muchas denuncias acerca de... ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Todo el mundo está parloteando. ¡Ya! ¡Cállense! ¡Uta! Eso es voz de mando. Bueno, compañeros de gobierno, estimados ministros, estamos aquí congregados porque tenemos reunión de gabinete. A ver, Alvarito, ¿cuáles son los temas que tenemos en nuestra agenda? ¡En nuestra agenda licra! ¿Por qué es licra? Porque es apretada, pues. ¡Ya! Pero hablando en serio, Alvarito, ¿qué tenemos en nuestra agenda? ¿Qué temas pendientes? Pero si serán inconscientes. ¿Cómo es posible que se reúnan sin las medidas de precaución? ¿Qué? ¿Es que acaso hay otro intento de asesinato? ¿Otro atentado contra mi vida? ¿Contra mi integridad física? ¿Contra mi hermosa masa corpuscular kinética ósea? No, eso ya lo hemos denunciado varias veces, Evo. A lo que me refiero es a que, por instrucción del ministro de salud, tenemos que utilizar nuestros barbijos. ¡Pucha! Esto sí va a estar bueno. A ver, mi barbijito. Ahora sí, Alvarito, ¿cuáles son los temas pendientes? Tenemos que definir si recuperamos o no el mercado del ATPDA. A ver, habla bien. No se te entiende con el barbijo. Ah, algo escuchado. Dices que no vamos a recuperar el mercado del ATPDA. Bueno, pues que así sea. Sí, a mí también me parece que no deberíamos recuperar el mercado del ATPDA cuando existen mercados alternativos. ¿Qué dices, Superluchito? Ah, bueno, bueno. Entonces, vamos a recuperar el mercado del ATPDA. Si así dice el ministro de Hacienda, que así sea. Gracias, señor presidente. No entiendo por qué los exportadores se preocupan demasiado. Perdón, pido la palabra. Yo creo, digo, desde mi punto de vista, que deberíamos recuperar el mercado del ATPDA. Ahora, hay informes de desempleo y disminución en las exportaciones. ¡Pucha! Pónganse de acuerdo. Ahora resulta que no vamos a recuperar el mercado del ATPDA. Ay, ¿por qué no se quitan por un instante el barbijo y se ponen de acuerdo? Y a vos, ¿quién te entiende? Hace un cacho me has dicho que me ponga el barbijo. Ahora dices que me quite. ¿Quieren que se recupere el mercado del ATPDA? Y luego dicen que no. ¡Me están mareando! Quiero que me respondan de una vez. ¿Quieren que recuperemos el mercado del ATPDA? ¡No! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pucha! Estos están igual que la Sabina. He venido o no he venido. Con o sin barbijo, igualito no les entiendo. Al final nadie sabe lo que quiere.